Música Me encuentro presente con el concejal Lucas Cerezo del HCD 28 de noviembre Concejal, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, Pedro, para vos y para la audiencia de la Junta Carbonífera y el 28 de noviembre, obviamente Concejal, sesión, ¿algún proyecto interesante? Sí, nosotros, bueno, voy a aclarar algo que en su momento no pude presentar mis proyectos en el orden del día Porque tuve un problema con mi máquina, así que presentaré dos proyectos que tienen que ver, bueno, fuera de término Uno que tiene que ver de ordenanza y un proyecto de resolución El proyecto de ordenanza es sobre la modificación de la ordenanza 1037 Que tiene que ver con el funcionamiento para las habilitaciones de las agencias de taxi Para la agencia de ravis y parada de taxi Y un proyecto de resolución para pedirle al Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia de Santa Cruz La autorización a la utilización del ibuprofeno inhalado Concejal, ¿se puso en funcionamiento la doquinera? Sí, ayer estaba viendo un video que la pusieron en marcha La pusieron en marcha, ya estaba para que la pongan en marcha igual en todas maneras No es que, ojalá tenga resultados positivos Concejal, hablamos un poquito de lo que sería persecución, si quieres llamarlo así, o venganza Se hizo público que el señor intendente, de manera sorpresiva Despidió a su señor esposa que estaba trabajando en la municipalidad Así es, así es ¿Eso le enganza? La verdad, mira Yo no... Sobre eso Yo creo que Que en cierta parte Dará la posibilidad a otro A otro vecino de la localidad de 28 de noviembre A poder ingresar al municipio Sé que actúa de una manera, obviamente, con rencor Y seguramente Habrá No habrá querido renovar el contrato De... En este caso de mi señora Bueno, obviamente, porque prestaba servicio en la municipalidad Por razones personales, pero... Y políticas, obviamente Pero más bien me queda tranquilo que se le abren las puertas a otro vecino o vecina De la localidad de 28 de noviembre Que va a poder ingresar al municipio Seguramente de las líneas del señor intendente Seguramente, seguramente Volcados al pensamiento político o no Lo que pasa es que Últimamente se están Haciendo políticas Extorsivas Entonces Este... Nadie puede manifestar absolutamente nada Su desacuerdo Con los pensamientos políticos del intendente Pero... A ver, te repito Yo, en mi caso particular Estoy tranquilo Porque sé que se le abre la puerta, digamos A otro vecino Para que pueda ingresar al municipio Las decisiones Obviamente Las toma Seguramente Porque no concuerda conmigo Ni yo con él Sobre las políticas Que él viene Trayendo hasta el momento Es obvio que Esto iba a suceder En algún momento Él habría presentado una carta de documento O ha llevado al menos Al correo Para... Para que no se le renueve el contrato Pero... Inmediatamente lo sacaron Bueno, ahora Se hizo efectivo, ¿no? Pero acostumbran a A utilizar estas políticas En casos, por ejemplo Particulares Que... Que escriben en el Facebook O comentan O dan su posición Su visión política Que no coincide con el intendente Él toma represiones Con los empleados municipales Y, entre comillas Castigándolos Nos mandan a desenvolver labores Que no están dentro De la función Del empleado en sí, ¿no? Pero bueno Esas son las políticas Que está acostumbrado O que se está acostumbrado A utilizar El señor intendente, ¿no? Muchas gracias, consejero No, gracias a ustedes Pero No, gracias a ustedes No, gracias a ustedes No, gracias a ustedes